Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper súper bien, está la cámara un poco girada A ver si lo puedo arreglar, pues bueno Ahora mismo no puedo, me vais a ver un poco como girada, pero bueno, no pasa nada Para lo que os tengo que enseñar, que son unos vestidos blancos de verano preciosos Bueno, ya hay otro de otro color Que mirad, precisamente va a ser el primero que os voy a enseñar Porque es un vestido en un tono gris con lentejuela Mirad, es muy bonito Como podéis ver aquí tiene esta parte, ¿veis? como de lentejuelita Queda así fruncido en esta parte, cuello, escote de pico Y es bastante larguito, ¿vale? Es, bueno, sí, por debajo de la rodilla más o menos Y este vestido va con este chaleco Mirad que mono queda, complemento El chaleco es una monada Una monada Y la verdad que este color, os digo una cosa, ¿eh? Parece que el mismo sea más, mirad Mirad el chaleco que mono Aquí abajo con la puntillita Parece que sea un color Para, de invierno, más de invierno Sin embargo, este color queda súper bien En verano cuando estás morena O sea, queda súper, súper bien ¿Eh? Está un poco arrugada porque bueno Pero bueno, me encanta Me encanta este conjunto Que es una tela Semi hilo, semi, sí Semi hilo, semi algodón Y es una monada Vale, este es el primer conjunto Que me encanta Vamos a ver el siguiente El siguiente vestido que sí Que ya va a ser Blanco Que por cierto, tengo aquí una chaquetita Que os la voy a enseñar Mirad, este vestido blanco Es también Por el trabajo que lleva Aquí Mirad, es una monada Está un poquito manchada el maquillaje Sabéis que yo me pongo maquillaje Y lo lavé Pero no sé Lo voy a tener que volver a lavar Bueno, pues mirad aquí El detalle de las florecitas Como podéis ver Espero que lo estéis viendo bien Es muy mono La manguita así Como esta otra tela Y la parte de abajo Nada Es una parte de abajo normal Aquí un poquito En la cintura Un poco Un pelín fruncido Y es un vestido Pues para 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 cada día Digamos De verano Te lo puedes poner En todo momento Y va Súper bien Va súper fresco Y súper bien Y sobre todo El detalle del canesú Que es una monada Con estas florecitas ¿Vale? Vamos a ver el siguiente El siguiente Es un vestido Totalmente Diferente A lo que yo suelo llevar Porque es un vestido Plisado En blanco También Pero es plisado De arriba a abajo En un crepe ¿Vale? Esto es un crepe ¿Veis? Un crepe Que pesa Y es un plisado De arriba a abajo Chicas Mirad Y bueno Pues también Es muy fresco Y bueno Ya es un tipo De vestido Digamos Un poco Para ir un poco Más arreglado ¿No? Digamos Pero tampoco Porque te lo puedes poner Como quieras ¿Eh? Depende Siempre Depende De los complementos Que te pones Haces una prenda De una forma O de otra De un estilo O de otro ¿Vale? Y bueno Me gusta Crepe Me encanta Esta tela de crepe Que pesa Que lo lavas Que se queda Enseguida Bien Que no hace falta Planchar Casi Y es una Maravilla ¿Eh? Como podéis ver Bueno Vamos al siguiente A ver El siguiente Es un vestido También buenísimo Blanco Que es como De seda Es seda ¿Eh? La tela Es una seda Mirad Como ¿Eh? Y aquí Tiene el detalle Se ve La lentejuela Emplateado Aquí va Un poco Flucido A la cintura Y abajo Mirad El detalle De la falda Abajo Mirad Que mono También Con la lentejuela Y es Una monada Es una monada Una monada Porque a mí La seda blanca Bueno La seda blanca Y de todas las maneras Me encanta Y es muy bonito Muy alegre Para el verano Muy limpio ¿Eh? Y con este detalle Os queda De maravilla Vamos a ver Qué más Tengo por aquí Bueno Tengo este Que también Es de seda Que este es largo 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 Hasta los pies Prácticamente Y es una pasada Para mí De vestir Está un poquito Arrugado Vuelvo a repetir Mirad Mirad Como es Está un poco Arrugado ¿Eh? Tengo que planchar Es seda También La tela Aquí lleva Como puntilla Seda Puntilla Seda Puntilla Es todo ¿Veis? Hasta abajo Hasta abajo De todo Porque es largo Esto os lo puedo enseñar Un poco mejor ¿Veis? Es largo Y es una maravilla El vestido Me encanta También Detrás nada Detrás todo tirado Y es una maravilla Bueno Ya me ponéis En los comentarios ¿Cuál es el Preferido? De los que estáis viendo Y un día Me lo voy a poner Para grabar Un vídeo ¿Eh? Para que me lo veáis Luego este otro Que es de algodón Algodón Y lleva Mucha También Algodón Y tiene detalles En crudo ¿Veis? Con pedrería También aquí delante Como podéis ver Es un vestido Tirado ¿Eh? De algodón Para día a día También abajo Lleva hasta Como este flequito Y bueno También está muy arrugado Pero bueno Ahí tengo la plancha Para plancharlo todo Y es una Morada A ver un momento Chicas Que me he hecho un lío Aquí con la hora Esperar Bueno Mirad 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 aquí Mirad aquí Espero que lo estéis viendo bien Que tiene el detalle De Esta puntilla Luego aquí Otra tela diferente ¿Veis? Va haciendo ¿Veis? Aquí otra puntilla Lentejuela Bordada Con pedrería Y va haciendo Diferentes Tonos De tela ¿Vale? Detrás Absolutamente Liso Detrás Absolutamente Liso Y ahora voy A enseñaros Otro vestido A ver Este es Estos vestidos Me gustan Porque Este tipo Que os voy a enseñar Ahora Porque como es Absolutamente Liso De algodón Entonces aquí Le puedes Colocar Todos los complementos Que quieras Cinturón Collar Mirad Es un vestido De algodón Absolutamente Liso Blanco Con un poco De volante Aquí abajo ¿Veis? Un poco De volante Hacia aquí abajo Y es un vestido Absolutamente No tiene Nada Simplemente El corte Es un corte De pico Y no tiene Absolutamente Nada Bueno Pues aquí En este tipo De vestidos Donde podemos Jugar Con cinturones Con collares Con brazaletes Etcétera Etcétera Y entonces Ya Siempre Os lo digo O sea El complemento Es fundamental Fundamental Tú te puedes Poner Chicas Una camiseta Negra Y un tejano Y vas Absolutamente Simple No llevas Nada Pero si tú A ese tejano Perdón A esa camiseta Y tejano Le añades Un cinturón Un poco bonito Un collar De cadena Por ejemplo Mono Un brazalete Mono Bueno Es que ya te cambia El look Absolutamente Con algo Que era muy sencillo ¿Vale? Por ejemplo Aquí le voy a colocar Esta chaquetita Que es ideal Para este tipo De vestidos De este tipo Y cualquier otro ¿No? Que sea en blanco ¿Eh? Y le colocas Espera Uy Lo estoy haciendo al revés Un momento Un momento Este tipo de chaquetita Va tan bien Para el verano Porque Por la noche Refresca un poco Espera La manga Que se me ha quedado aquí Por la noche Refresca un poco Y entonces Te pones Mirad Este tipo De chaquetita Y queda Una monada Queda una monada ¿Veis? ¿Ves? Por ejemplo Ahora mismo ¿No? Que ese vestido No tenía nada Era liso Sencillo En cambio Le colocas Un tipo de chaquetita Así Que es como De toda De puntilla ¿No? Te la puedes Anudar Ahí O no Y Ya ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia el look? Totalmente Diferente ¿Vale? Bueno chicas Espero que os haya gustado Este vídeo Ya me diréis ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué vestido os ha gustado más? ¿Cuál es más de vuestro estilo? ¿El liso sencillo? ¿O el que tiene más cosas? Me lo ponéis en los comentarios Y la ganadora O sea La que tenga más votaciones El vestido que tenga más votaciones Para que me coloque En un próximo vídeo Y os lo avisaré Entonces pues nada Pues me colocaré ese vestido Y me veréis haciendo un vídeo Con ese vestido ¿Vale? Y bueno Pues nada más chicas Dadle al like Si os ha gustado Hacerme estos comentarios De que vestido os ha gustado más Y Nada Suscribíos al canal Sabéis que es gratis Le dais a la campanilla Para que Youtube Os notifique Cuando Subo vídeo ¿Vale? Y nada chicas Espero que estéis muy bien Dadle al like Compartid este vídeo En las redes sociales Porque la moda Le encanta A casi todo el mundo La siga O no la siga Pero nos gusta ver Vestidos Cosas nuevas Etcétera Etcétera Por lo menos a mí me encanta Y por ejemplo Hoy voy nada Súper sencilla Una camiseta Normal y corriente Del día a día Un pantalón ancho Y Pero a mí me encanta Ver moda En Youtube En Instagram Etcétera Etcétera Todo tipo de De estilos Todo tipo de estilos Todo tipo de moda Y bueno Otra cosa es Que yo luego Me lo vaya a poner o no Pero me encanta verlo Igual que las revistas de moda Me encanta ver Las revistas de moda O sea Es Una maravilla Chicas ¿Os gusta a vosotras? Bueno ya me lo ponéis En los comentarios Y nada chicas Os mando Un beso muy fuerte Y hasta el próximo vídeo Chicas Chao 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 Chao